Hola, en este video te enseñaré a como convertir de metros a centímetros El metro posee una simbología de m minúscula Mientras que el centímetro es un sum múltiplo del metro O sea, es una unidad derivada del metro Y se expresa por las letras cm Para esta conversión debemos tener en cuenta Que un metro es equivalente a 100 centímetros Un metro también es equivalente a 10 a la 2 centímetros Y que un centímetro es equivalente a 0.01 metros Teniendo esto en cuenta, podemos hacer la conversión de tres diferentes maneras La primera sería multiplicando por 100 centímetros y dividiéndolo entre un metro Eso me tacharía metro con metro Y tendría 52 por 100 centímetros entre 1 Resultado final 5200 centímetros La segunda manera es multiplicando Si tengo 2 metros, multiplicándolo por 10 a la 2 centímetros Entre un metro y tacho metro con metro Y tengo 2 por 10 a la 2 centímetros Resultado 200 centímetros La tercera forma sería Si tengo 2 metros, lo puedo multiplicar por 1 centímetro Y dividirlo entre 0.01 metros Tacho metro con metro porque está dividiendo Y tengo 2 por 1 centímetro Entre 0.01 Resultado 200 centímetros Y bien, de esa manera es que se convierte De metros a centímetro Por favor, comparte Dale me gusta y suscríbete Subimos un video de análisis estructural, física y matemática Gracias por observar nuestro video Hasta la próxima